Todos unidos es mucha la fuerza que se logra y son muchas las cosas que se pueden sacar. El estar acá todos codo a codo, por el mismo objetivo y por Bariloche, que surgió esto gracias al volcán en parte, para poder sacar Bariloche adelante. Y bueno, nada, contentos por estar empezando, esperemos que salga todo bien. Vamos a invitar a la población de Bariloche que se acerque a ver este mega evento, que lo hacemos por y para Bariloche, que aprovechen, va a ser 10 días de construcción, después una semana de exposición, van a poder degustar este chocolate el domingo 8, pero que aprovechen esta fiesta que va a ser muchos días para todo Bariloche. Y a los turistas desde ya invitarlos, si es posible lo que queremos es que vengan muchos turistas. Muchas gracias. Bueno, ya estamos comenzando con el trabajo del chocolate, estamos esperando que tome la temperatura. Y largamos y pensamos gastar 1200 kilos de chocolate hoy en todo el día. Así que muy felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!